¿Lo anotó? Primera de Corintios 15 habla de la resurrección de los muertos, pero del 51 al 52 dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento no abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, lo que están anotando, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si alguien le pregunta dónde está la palabra arrebato, ahí dice, seremos arrebatados. Si alguien quiere saber dónde más dice la palabra arrebatamiento, que algunos dicen, en la Biblia no habla del arrebatamiento, dice rapto y arrebatamiento y arrebatado, Oseas capítulo 5, verso 14 y 15 habla, iré, andaré y me volveré a mi lugar, arrebataré y no habrá quien de mi mano libre, dice el Señor. ¿Está escuchando? Lucas capítulo 17, verso 25, pero primero necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación, verso 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Qué es darse en casamiento? Una cosa es que se casen, pero darse en casamiento, ¿qué es? Hola. Juntarse. Claro, el famoso concubinato. Muchas madres se quejan, dicen, pastor, ni me avisó. ¿Qué ni te avisó? Que apareció con el novio, y se lo llevó para el cuarto. Y entró nomás. Y yo le dije, hija, ah mamá, ya estamos acostados. Y se acostó con el novio en la casa. Y mi marido, déjalo, dice, no, eso es lo más común en los gurises. Tómalo así nomás, tómalo así nomás. Y hoy en día, vaya a decirle a una gurisa, dice, ¿por qué te juntaste? No hay que hacer esas pavadas, ¿por qué me junté? ¿por qué me junté? Y le dicen palabrotas, y hablan con palabras sucias. Ya no hay respeto, ni un respeto. Pero esos son señales, de que la pudrición, como Isaías capítulo 1, todo es una podrida llaga. De la cabeza hasta la planta del pie, no hay nada sano. Es una podrida llaga. Lo apretan y sale espuma y agua podrida. Dice Isaías capítulo 1, es una podrida llaga este pueblo. Comían, bebían, se casaban, se van en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, sovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué Dios hace referencia a los días de Lot y los días de Noé? ¿Qué diferencia hay entre los dos días? Presten atención, porque lo van a tener que explicar, algunos se los va a preguntar. Presten atención. ¿Qué había en los días de Noé? Violencia. Violencia. Trompadas, piñas. Me mirá y decir, ¿qué te pasó? ¿Está escuchando? Muy bien. Es lo que hay hoy en día, violencia. Viene el caballo blanco y atrás del caballo blanco viene un caballo rojo y le fue dado quitar de la tierra la paz. Eso viene. Pero también los días de Noé, ¿qué es lo que había en los días de Noé? No había violencia de piñazo y trompada. Pero tenían como moda, eran cinco ciudades, Soar, Adma, Ceboín, Sodoma y Gomorra. Las cinco ciudades de toda esa llanura, todos vivían de la misma manera. A los más o menos cinco meses violaban a los niños y a las niñas y ya lo iniciaban en la homosexualidad. Y todas esas ciudades del menor al más viejo no había en él cosa sana. Era lesbianismo, inmundicia, sodomía, degeneramiento. Usted junta los días de Noé y los días de Lot ¡Pling! Usted tendrá estos días. porque usted le dice algo a un maricón y a usted lo mandan preso. A usted lo denuncian. Y eso va a traer una angustia tremenda en la gente. Por eso la Biblia dice toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. La Biblia lo dice de estos días. Porque con lo que están haciendo con la gente de la policía, que para ellos hacer algo o defenderse de la corrupción y la maldad de los jueces como dice la Escritura que juzgan por cohecho y hacen perder la causa del justo. Entonces por eso no sale la justicia y se perdió la equidad. Búscamelo José que lo habíamos leído Isaías. Isaías 59, ¿no? Búscame bien el versículo. Y entonces ¿qué es lo que va a suceder? La policía va a mirar y va a decir ¡Ah! No nos vimos, ¿no? Y entonces ¿qué es lo que tiene la gente? La gente va a cometer el error de empezar a armarse y hacer justicia por su propia mano. Se está viendo en muchos lugares de México que la gente encuentra a un ladrón y sabe qué hacen lo agarran le dan de palos y lo mojan con gasolina y lo prenden fuego. A los violadores lo mojan con gasolina y lo prenden fuego y la misma policía dice ¡No! Llegamos tarde porque la policía si hace algo la ley ampara al sinvergüenza. ¿Eh? Déjenme leerles Isaías déjenme leerles no lo busquen así no pierden tanto tiempo Isaías 59 del 9 al 15 por esto se alejó de nosotros la justicia miren los días de hoy presten atención presten atención no lo busquen pero miren los días de hoy en lo que les voy a leer por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó no nos alcanzó la rectitud esperamos luz y aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos tropezamos a mediodía como que fuera de noche estamos en lugares oscuros como muertos gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros esto se va a agravar y se va a poner al pie de la letra después del rapto de la iglesia porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti oh Dios y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar y mentir contra Jehová el apartarse de en pos de nuestro Dios el hablar calumnia y rebelión concebir y proferir de corazón palabras de mentira y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó de lo malo fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia esto que está aquí son estos días que estamos viviendo viviendo los días de Lot y los días de Noé dice aquí en Mateo 24 verso 37 más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre y Lucas capítulo 17 donde estamos leyendo en el versículo 29 más como en los días de Lot cuando Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó así será el día en que el hijo del hombre se manifieste así como salió Lot saldrá la iglesia de la tierra y no habrá escapatoria para los que se queden así que le di el primer punto el segundo punto el primer punto segunda de Pedro 3.8 Génesis capítulo 2 verso 3 si si le quieren poner un título a este tema es qué tarde que es y por esto creo o sea cuando usted diga Cristo viene esto no es así a vos te lavaron la cabeza a vos te hicieron la cabeza a la iglesia no quiero que te sientes y quiero explicarte algo vamos a buscar la Biblia segunda de Pedro 3.8 no tenemos que ignorar que para Dios un día con mil años y mil años como un día vamos a Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3 en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó y santificó el día séptimo y le pone desde Adán hasta Noé un día de Noé hasta Abraham dos días de Abraham hasta David tres días de David hasta Jesús cuatro días de Jesús hasta los días de hoy dos días seis días seis días y se terminó el tiempo y ahora estamos esperando el séptimo día que es donde la tierra va a descansar así que por eso no pasa esta generación tenemos el reloj de Dios que marca cuando termina este sexto día este sexto día cambia y la última generación de este sexto día se llama Israel y para eso explíquenle las dos higueras cuando Cristo vino le lee Daniel capítulo 9 donde dice para terminar la prevaricación terminar el pecado sellar la visión está escuchando quitar la iniquidad sacar la justicia perdurable ungir al santo de los santos para eso venía Cristo y Cristo vino y cuando vino a los suyos los suyos no le recibieron y luego tenemos aquí las dos higueras busquenlo en los evangelios si no le doy todo licuado pero en el evangelio de Lucas busque cuando el Señor venía antes eso está muy cerquita donde el Señor habla sobre la semana de la pasión de Cristo donde Él fue crucificado y muerto y resucitado recuerde que antes de la semana de la pasión de Cristo Él entró en el burrito y tuvo hambre y entonces vio la higuera y fue a comer no era tiempo de higo Jesús lo sabía pero Él no se refería a esa higuera a esa planta se refería a Israel porque tenía solamente hojas pues no era tiempo de higo Jesús sabía que no era tiempo de higo ¿por qué fue a buscar higo? porque esa higuera era representación para que quede escrito de Israel Israel Él la iba a secar Él le iba a poner una palabra como la puso sobre Pedro me negarás esta noche antes de que el gallo cante dos veces tú me negarás tres veces y Él puso una palabra sobre Israel como la puso sobre esa higuera mas nunca jamás coma fruto nadie de ti y que Él le dijo eso se lo dijo a la higuera pero cuando venía bajando del monte se lo dijo a Israel y miró a Jerusalén y lloró sobre ella Jerusalén 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 que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar como la gallina a su pochuelo debajo de tu sala quise juntar a tus hijos y no quisiste mas sé aquí que tu casa es dejada desierta pues no conociste el tiempo de tu visitación y se secó de raíz lo mismo que le dijo a la higuera se lo dijo a ella y aquí tu casa dejada desierta de Dios no recibe mas nada hay una palabra que no me viene a la mente pero sé donde sé lo que dice y dice Israel es una frondosa viña que da fruto para sí mismo no para el reino de los cielos ni para las naciones Israel está reverdeciendo Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos pero no tiene espíritu no hay presencia de Dios es un gran ejército es un gran país es una gran bendición pero no tiene espíritu yo le estoy enseñando a ustedes no criticando a Israel yo amo a Israel y debemos orar para que Dios proteja a Israel pero lo que está escrito va a cumplirse y ahora como una señal de las dos higueras Israel reverdeció Israel dice cuando termina este sexto día y este sexto día termina cuando termine esta generación todas estas cosas no se van a pasar dice el Señor lo dijo de esta manera el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán no pasará esta generación que todo esto se cumpla así que ahí usted tiene enséñele a su gente y fortalezca su fe para usted mismo con este estudio que usted anotó para que usted sepa por qué razón tiene que tener las más firmes convicciones de que pase lo que pase nadie le burle su fe afírmese en lo que dice la Biblia y lo que diga la Biblia estúdienlo en su casa una y otra vez y vea muy bien que lo que dice la Biblia se está cumpliendo delante de sus ojos usted no tendrá que temer no tendrá que decir ay 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 usted tendrá que saber que este es el tiempo ¿está escuchando? por eso le estoy dando eso hoy lo voy a dejar esto para el domingo que viene esto lo anoté de rodillas de rodillas le anoté esto para usted y le anoté así según Mateo 24 lo que va a venir después cuando vengan las copas de la ira las islas serán tragadas por el mar las ciudades todas las ciudades de las naciones cayeron la montaña las grandes cadenas de montaña se hundieron el mar temblará el mar temblará la tierra seca habrán maremotos las islas se la tragarán Ageo 2 verso 6 dice temblará todo el mar el cielo y la tierra seca los barcos y las naves Apocalipsis 8 9 dice serán destruidas el sol va a dar a quemar a los hombres con fuego un terremoto cual nunca hubo desde que hubo gente los bunkers que ellos se van a esconder mire es como poner una lata de sardina abajo de un camión cargado con piedra que hace con la lata de sardina la aplasta y hace saltar todo para los costados esos que gastan millones y miles de millones de dólares en los bunkers pero mire la montaña le va a caer encima porque dice un terremoto cual nunca hubo desde que hubo gente no quedará nada en pie salvense solo en Cristo los polos terrestres según Job capítulo 38 y Apocalipsis 16 31 hielos de 37 kilos van a caer piedras de 37 kilos van a caer en la tierra lo que quedó en pie del terremoto lo destruye el gran granizo que viene y son los cascos polares al salir los cascos polares el planeta se moverá de su lugar habrá como dicen los científicos si plaza ese planeta Nibiru habrá un cambio de polo magnético y la tierra se va a acostar Isaías 13 13 dice y la tierra se moverá de su lugar está correcto las calzadas están desechas nadie podrá viajar a ningún lado dice Isaías 33 8 cesaron los caminantes todo lo que es autopista todo lo que es carretera todo lo que es ferrocarriles todo está totalmente destruido nadie puede andar ni en bicicleta por los grandes terremotos no hay barcos ni hay aviones por el gran cantidad de granizo la ciudad está destruida y el cielo se enrollará como un pergamino escápese en Cristo Jesús Dios nos está preparando de hace bastante tiempo para que nosotros temamos conozcamos que lo que viene es cierto hay un científico que se escapó de Estados Unidos así como está estos muchachos que son hackers como es el Wikileaks uno y el otro es Snowden que se escaparon Snowden era empleado de la CIA y se escapó por ver las envergüenzadas que está haciendo Estados Unidos y empezó a declarar todas las maldades que tiene ese país y está declarando cosas increíbles incluso habla del profeta Nibiru y dice si el profeta Nibiru va a comenzar los cataclismos en el mes en el año en el año 2017 en diciembre van a empezar a sentir fuerte pero al entrar al año 2017 dice cualquier cosa puede pasar y ellos lo saben y ese hombre sabe los secretos de Estados Unidos porque pertenece a la CIA y tiene acceso tiene los códigos de acceso a todo el sistema y él mismo dice entonces que el gobierno de Estados Unidos declare al mundo por qué sacó toda la CIA y todo el sistema bancario y todo el sistema de computación para Oklahoma donde están las más fuertes montañas que son como cimientos de la tierra donde ahí prácticamente es difícil que pasen terremotos y fueron y se metieron los búnker ahí por qué trasladaron todo para ahí sacaron todo de Nueva York de Washington DC sacaron todo también la mitad de su oficina el Pentágono el Pentágono solamente queda en la oficina vacía la mitad de todo su personal ya está trabajando con las computadoras en otro lado en Oklahoma y por qué se trasladaron para ahí porque ellos dicen ellos saben lo que viene por qué Alemania está diciéndole a su pueblo que junten agua y comida y ahora el otro país que está al lado la República Checa una es República Checa y otra es Checolováquia la República Checa está diciendo que junten agua y comida y ahora Checolováquia está diciendo que junten agua y comida y ahora Finlandia que junten agua y comida y ahora Inglaterra que junten agua y comida y ahora Italia que junten agua y comida y ahora salió el primer ministro Ángela Merkel de Alemania para decir porque la entrevistaron y le dijeron usted nos mandan a juntar agua y comida y alimentos y medicina pero por qué y ella dice sabemos que algo va a pasar no sabemos si va a ser del espacio exterior de la propia tierra o si va a ser un ataque islámico pero espérense lo peor nosotros estamos tranquilos porque tenemos al Espíritu Santo que nos dirige y nos controla y nos dice tengan paz porque yo les estoy abriendo los ojos para que vean la hora que es santifíquense tengan temor y prepárense para que yo vengo por ustedes nosotros no tenemos temor porque antes que cualquier cosa pase que nos vaya a dañar o a herir o a destruir Jesús nos va a sacar de la tierra él prometió sacarnos de la tierra él prometió venir a buscarnos a nosotros en los tiempos de Noé Dios le hizo que creara el arca en los tiempos de Oma y Gomorra lo sacó de la ciudad pero ahora él va a sacar a su pueblo de la tierra porque todo el planeta tierra será afectado así que él nos va a sacar del planeta porque el fin viene Dios ya está harto de tratar con el pecado Dios me lo bendiga póngase de pie gloria al Señor denle una ofrenda aplauso al Señor ¡Aleluya!